Y luego le está faltando Géminis, con eso terminamos, ¿no Robert? La mitad de los signos. Y Mercurio hace un cuadrado con el Señor, con el acuario. Tener cuidado con la comunicación, Mercurio en acuario significa exaltación del ego, problemas con la mujer, datos, manejo, viaje, reflejo, malos entendidos. Entonces este signo también, si supieran y lástima no se ve en la cámara, se forma hoy un cuadrado maléfico, pues que deben de tener cuidado. Más adelante y después continuaremos de Cáncer a Sagitario y otra entrevista. ¡Gracias!